Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Esto parece la lotería, tú Tres cincuenta Quédate con ese número Trescientos cincuenta Podría decirte que es un número bonito, pero no Trescientos cincuenta no me gusta nada Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta Puto calvo Trescientos cincuenta Calvo, calvo Quedamos con ese número porque son los euros que me he gastado Para hacer este vídeo Sí Trescientos cincuenta euros en un youtuber pobre Chicos, sí, que sé que muchos No os lo creéis, pero soy un youtuber pobre Porque de no ser pobre, chicos Yo no estaría editando con este ordenador Con el que edito Os voy a poner un primer plano del ordenador con el que edito Que tiene píxeles muertos Más muertos que el corazón de ella Que no te quiere Empezamos Empezamos Podría haberme comprado un PC Pero no Estamos aquí Habiendo invertido trescientos cincuenta euros para que este vídeo sea posible Y el ordenador tendrá que esperar Porque me he gastado, chicos, trescientos cincuenta euros ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Soy un pesado, eh En un análisis Un ensayo de laboratorio Un PC vale cuatrocientos euros El precio de hacer historia es incalculable Sí, me he venido arriba Pero chicos, cuidadito Porque este vídeo es importante Pero este vídeo va a ser la antesala de algo mucho más grande Porque vamos a hacer Bueno, me estoy viniendo arriba Pero vienen unos meses muy importantes, chicos Sí Y eso ya lo contaré después Chicos, os pongo un poco en situación El vídeo va a ser largo Pero quedaos hasta el final Porque va a ser muy interesante Hasta el último minuto Yo hace años subí unos vídeos Donde enseñaba unos análisis hechos en un laboratorio Unos análisis que enseñaban los valores nutricionales básicos De unos suplementos altos en proteínas Mostraban la cantidad de proteína, de lípidos y de glúcidos Por aquel entonces yo era novato en YouTube Y casi novato en la vida Y por ende cometí ciertos errores Entre comillas Aquellos análisis digamos que salieron un poco diferentes A lo marcado en la etiqueta de los productos Salieron un poco mal Dejando en mal lugar a las marcas de suplementación Que fueron tres Las marcas, viendo su imagen dañada Pues buscaron cualquier resquicio para desacreditarme Para desacreditar mi palabra El laboratorio que se empleó en aquella ocasión No tenía la acreditación ENAC ENAC, para el que no lo conozca Es la entidad nacional de acreditación Suelen acreditar que la instrumentación utilizada en esos laboratorios Y los métodos son los estandarizados para dichos servicios Más o menos creo que lo he dicho bien Las marcas pues se tiraron como un depredador Se tira a su presa Se me colocaron aquí encima de la calva Porque me pusieron la cabeza como un bombo Buscaron desacreditar esos análisis como fuera Haciendo alusión como que eran un poco caca ¿Por qué he dicho antes error? Porque el hecho de que aquel laboratorio no tuviera la acreditación por parte de ENAC No significa que el servicio sea malo Pero es lo que quisieron hacer creer Y se tiraron a ese resquicio Yo obviamente en aquel momento preocupado por si había hecho las cosas mal Pues hice las llamadas pertinentes para comprobar si bueno Si un laboratorio sin esa acreditación puede hacer ese servicio o no Hice las llamadas correspondientes y si Por lo menos en aquel momento en España Un laboratorio sin dicha acreditación puede hacer esos servicios Puede haber un laboratorio que haga ese servicio con la acreditación ENAC Y puede haber otro laboratorio que haga el mismo servicio sin la acreditación Y ambos son legales ¿Qué pasa? Con la acreditación digamos que entre comillas o como lo queráis decir Tiene un poco más de prestigio Y un organismo público en caso de necesitar un análisis de ese tipo Pues entre los dos laboratorios va a utilizar uno con acreditación ENAC Un organismo público Pero chicos yo no era un organismo público Y yo tampoco dije que en mis análisis tuvieran aquella acreditación Por lo cual no mentí Podría haber hecho las cosas mejor Sí, buscando un laboratorio con dicha acreditación Pero que se puedan hacer las cosas mejor no significa que las cosas estuvieran mal Y de verdad que se tiraron al cuello Me acosaron, me insultaron, me increparon Tanto la gente como las marcas Yo me agobié muchísimo, muchísimo Me generó incluso problemas personales Y al final dije Quito los vídeos La realidad es que yo no manipulé nada No mentí Pero se me trató como un manipulador Como un farsante Bueno, un montón de lindezas Pero lo único es que aquel laboratorio no tenía dicha acreditación Ya está chicos En aquella historia Si hay alguno presente hoy en este vídeo Que se acuerda de todo aquello Es lo único a destacar Aquel laboratorio no tenía dicha acreditación Ya está No hay nada más turbio en aquella historia Ni mentí Ni manipulé Nada de nada chicos Os doy mi puta palabra A día de hoy sigo pensando que aquellos análisis estaban bien Y más viendo lo que ha salido esta vez Porque esta vez chicos Vengo con un análisis hecho En un laboratorio Acreditado por ENAG Sí Los que encima esta vez No solo he hecho el análisis básico He ido más allá Por eso insisto Quédate hasta el final Porque este vídeo es muy interesante Y seguramente va a crear un precedente En la comunidad fitness Porque yo creo Que nadie Ha ido Hasta el fondo Esta vez se ha analizado Del producto El aminograma Completo Por eso Me he dejado 350 euros He hecho dos análisis El de los valores nutricionales básicos Y el que desglosa El aminograma Del producto Chicos Hemos ido Muy lejos Quiero aprovechar para dejar un recado Aquellos desalmados Que en aquella ocasión No tuvieron un ápice de empatía Con un chico que estaba completamente agobiado Con un chico que no estaba mintiendo Con un chico que no estaba manipulando nada Con un chico que lo único que hizo Fue utilizar un laboratorio Que no tenía la acreditación ENAG Aquellos desalmados Que me trataron Como la peor persona del mundo Para aquellos desalmados Solo les quiero decir una cosa Estoy de vuelta Más calvo Más furioso Más maduro Con más cabeza Y más experiencia Hola Desalmados Que me insultasteis Y no tuvisteis un ápice De compasión El calvo Ha vuelto Bueno Después de haber metido El suficiente dramatismo Volvemos Al hilo argumental Me tenía que quedar a gusto chicos Estoy contento Porque vamos a hacer historia Pero yo Como calvo referente Y vosotros Porque Es que esto es la antesala Se viene algo muy grande chicos Es que Igual en este vídeo no lo explico Pero en próximos vídeos Si queréis Vais a ser partícipes De algo muy putamente grande La comunidad fitness Estaba en llamas Pero la comunidad fitness Después de esto La vamos Arrasar Después de lo vivido En aquella etapa Yo cogí mucha desconfianza Con este tipo de productos Productos Y con las marcas en general Si que es cierto Que tiempo después Volví a incorporar Este tipo de suplementación En mi día a día Pero con mucha reticencia Y digamos Que si un producto Que yo compraba Marcaba en el etiquetado 80 gramos de proteína Por ponerte un ejemplo Pues yo decía Bueno En el mejor de los casos Pues tendrá 50 Digamos que utilizar La suplementación Pero con esas expectativas 80 50 O 40 gramos En el mejor de los casos Dice Bueno En el peor de los casos Sigue siendo un alimento Alto en proteínas Entonces volví a incorporar Suplementación ¿Vale? Pero creo que después de esto Otra vez Fuera Curiosamente A pesar de ser un calvo Y de ser muy chungo Con el paso del tiempo Muchas marcas Empezaron a llegar A mi puerta Y a llamar Para ver si me interesaba Colaborar con ellos O sea Un patrocinio Y yo según llamaba Una puerta Buscando a este calvo Pues yo les decía Entrad 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 Y a tomar por culo O sea de allí Para allá A tomar por culo Por ahí Pasaba olímpicamente De ellas Chicos ¿Por qué? Porque no confiaba En ellas Hasta que llegó Una marca emergente Y me propuso Un contrato Y yo cambié Un poco la dinámica Pensé Marca emergente Digamos que es como Un recién nacido Todavía no le ha dado tiempo A liarla Como lleva poco tiempo Vamos a darle un voto De confianza Entonces ¿Qué es lo que pensé? Dije ¿Por qué no analizamos Un bote de proteína De la marca que me quiere Sponsorizar? Si sale bien Oye Yo lo recomiendo De mil amores Si sale mal Pues bueno Aquí estamos Entonces la marca Me mandó los productos Y una vez Ya en mi poder O sea yo A lo mal pensado total Porque dije No se lo voy a decir antes No va a ser que me mande Unos botes Que estén de puta madre Cuando yo ya tenía Físicamente los botes Fue cuando le dije a la marca Eh Muy bien Me interesa vuestro contrato Pero Voy a analizar los productos Para saber que lo que voy a publicitar A mi público Es de calidad Si sale bien De mil amores Os voy a dar una publicidad Que os cagáis Si sale mal Vuelvo a repetir Aquí estamos Porque esto Es una fiesta Entonces comencé El proceso De analizar De manera exhaustiva A dicha proteína Y de esta manera Yo me quedaba tranquilo Porque No renunciaba a mis principios Y sabía Que lo que iba a recomendar Era un producto de calidad Y yo Consideraba que era Justo Y casi todos Íbamos a salir ganando Tanto la marca Tanto yo A nivel personal Siendo responsable Y vosotros Porque ibais a tener Un producto de calidad Yo creía que era perfecto Pero Las cosas a veces No salen como Como uno quiere Por ejemplo Tú querías el amor de ella Pero piquín Ella No te quiere Piquín Y no lo va a hacer nunca La cosa es que podría Haber cogido el patrocinio Y no hacer ningún análisis O incluso podría Hacer el análisis Y en caso de que saliera mal Callarme La cosa es Que me he gastado 350 euros De mi bolsillo Y no solo lo que he gastado Sino lo que he dejado de ganar Pero chicos Hay veces que en la vida No todo es dinero La conciencia Es importante Tenerla tranquila A diferencia de otros Fitfluencers Que no sé cómo la tendrán Pero tienen la posibilidad De analizar los productos Que están publicitando Y no lo hacen Pero esos Fitfluencers Recuerdan a su público Que les quieren mucho Que sin ellos Nada sería posible Pero no les deben querer tanto Cuando no se gastan De su bolsillo Un dinero Para verificar La calidad De los productos Que les están Vendiendo ¿Eh? Fitfluencers De la comunidad fitness El calvo era el malo El calvo es el que no aporta valor El que habla de otros Pero el calvo es el único Que se ha gastado 350 euros Para ser responsable Con su público Y verificar la calidad De los productos Que les va A proporcionar Que les va a brindar O que les va a ofrecer El calvo es el malo ¿Seguro? El calvo este malvado Ha creado un precedente Y os coloca A todos vosotros Fitfluencers De la comunidad fitness Contra la espada Y la pared Podéis verificar Perfectamente La calidad De vuestros productos Pero ninguno Lo ha hecho Y no creo Que ninguno Lo vaya a hacer Bueno La proteína analizada Es esta en concreto De esta marca Y como podéis ver Aquí sale Supongo Que es El número Del ensayo ¿Vale? Quiero entender Porque esto lo puso El laboratorio Vale El producto Luego lo voy a enseñar En la muestra Se llevó Completamente precintado Sin abrir Según lo saqué De la caja Se llevó El producto Es un aislado De proteína Sabor chocolate blanco Que dice tener Por cada 100 gramos De producto 86 gramos De proteína 3,5 gramos De carbohidratos Y 3,8 De grasa O litios Cuando encontré Un laboratorio Con la acreditación Enac Y que me daba A este servicio Hice las llamadas Pertinentes Y me presenté Allí Y digamos Que hice un poco De equipo De investigación Cogí una pequeña Cámara La GoPro Y exactamente La metí aquí Y os voy a mostrar Un poco La conversación Con el químico Aviso legal Voy a modificar El audio Para distorsionar La voz Y no meterme En ningún tipo De problema legal ¿Vale? No por nada más No empecemos Con las desconfianzas Chicos Tengo que ir Con pies de plomo Hola Hola ¿Qué tal? Creo que abrí yo contigo Sí El tema así Por supuesto Que me comentaste Que había dos ensayos Sí O sea Bueno Una cosa Es algo que sea Nutricional Normal Básico Para comprobar Pues la proteína El grato de carbono Azúcares Lo que se quiera Y después me preguntaste Tú por un animograma ¿Vale? Es que Es algo de mi preocupación Yo quiero ver La veracidad del etiquetado Porque esta marca Me quiere Sponsorizar a mí Entonces yo quiero ver Si el producto es bueno Para la gente Que me sigue Entonces un problema Que se comenta Tú igual estás más puesto Es que a veces Alteran los valores Del nitrógeno En los ensayos Utilizando sustancias Nitrogenadas Que no es proteína Como tal Lo que pasa Es que el ensayo El ensayo Que se mide es nitrógeno Por eso El ensayo De la proteína No se mide nunca proteína Se hace el ensayo De nitrógeno Y se multiplica Por algún factor Y se considera Que es lo que se Claro No debería haber Otro aporte De nitrógeno De nitrógeno orgánico Pero Pero el problema Es que se sospecha De que a lo mejor Utilizan un gramo De aminoácido Que no es lo mismo Que un gramo de proteína Pero Valores de nitrógeno Dan el mismo ¿Me explico? Sí Y no es lo mismo Porque te está dando Un gramo de aminoácido En vez de un gramo de proteína La proteína está compuesta Por aminoácido Claro Entonces Al final Vas a lo mismo Sí Pero no es lo mismo Un aminoácido Un gramo de aminoácido Que una proteína Que tiene un montón De aminoácidos Sí, vale Neceso lo concreto A tener la variedad De lo completado Te están dando Una parte de la proteína Un gramo entero De la parte de la proteína Si tienes la duda Habría que ir a hacer El aminoácido A ver qué es lo que se obtiene Y tal Si sale algo disparatado Eso es Eso es A lo mejor Se sospecha Que el aminoácido Más barato Pues es el que meten Para que deba O luego por ejemplo La queratina O otras sustancias Nitrogenadas Vale Después de aproximadamente Unos 20 días Los análisis Ya estaban listos Así que fui A recogerlos Y otra vez Equipo de investigación Volví a meter La maravillosa cámara Dentro de esta riñonera Y bueno Os voy a enseñar Partes de la conversación Con el químico ¿Qué tal? Bien Lo que nos ha sobrado El informe Te comienzo Por cierto Me retraso un poquito Vale Vale Este es Digamos Lo que era El nutricional La ceniza Los hidratos de carbono La humedad La materia grasa El perfil de aminoácidos Que te lo poste En esta otra de estos En anexo Son más largos y tal Sí Vale Está en porcentaje Que son Gramos por 100 gramos Te explico Sí Vale Y te he puesto también La proteína aquí total O sea que me muero De la infección Ha salido bien o mal Ha salido distinto Ha salido distinto Sí Entonces te explico Por eso me ha costado más también Como ha salido distinto Yo quería ver Digo a ver qué pasa Aquí bueno Podemos comparar El nutricional Dices Hidratos de carbono A nosotros Nos ha dado 14 14 Y aquí nos ha dado el carbono Carbohidratos El 100 gramos Hostia Esto Proteína Igual es lo más importante Pero son 4 veces más Pues sí 86 Dice Claro aquí hay una cosa también curiosa Si sumas los hidratos de carbono La proteína y la grasa ¿Cuánto nos da? Tenemos 86 Pero da más ¿no? No 86 Y 3 80 Pues no ¿Dónde está el grado? 89,5 Y la grasa Y 3,8 4 Son 94 Exacto Pero esto sería humedad Sería agua Un 6% ¿Vale? A nosotros humedad nos ha dado bastante menos O sea Como que está más seco Sí, claro Es que normalmente es un producto muy seco Pues Ya, pero te digo que aquí ya ves Lo que falta es humedad A nosotros nos ha dado menos humedad Lo cual es bueno Le da Nos da menos proteína ¿Cuánto? Le da más proteína Proteína 75,9 Y a él le da 86 Y está dentro de los márgenes esperables Es un poco demasiado La diferencia El margen Sí Si una cosa son más o menos 3 Sería aceptable Pero son casi 10 No más 11 gramos Sí, es 11 Me parece mucho Me parece mucho Pero bueno Esto como digo yo El etiquetado Se hace una vez Y se va arrastrando Las fórmulas se cambian La gente No hace No sé cómo funciona esta gente Ni si son muy serios Ni poco serios Ni historiales El problema es que Se descontrola Yo creo Yo iba a lo que está diciendo yo Yo, bueno Visto la diferencia Es lo que me da Sí, sí, sí Son análisis Entonces, claro Cuando he venido aquí Digo, bueno Voy a compararlo Yo lo tengo en gramos por 100 gramos Esto nos da en miligramos por kilogramos Vale Entonces, lo que digo Hago la conversión Hago la conversión Paso de uno a otro Vale Gramos por 100 gramos Es multiplicar por mil Para pasar a miligramos Y ya está Vale ¿Me he entendido? 7500 O sea Eso sería la proteína en total Por respuesta Para hacer los cálculos Esto es lo de la etiqueta Bueno Ha habido uno que no hemos podido hacer Sí, me dijiste Esto que es el citofano Digo, joder Es que no me salen ni parecidos No, jodas Sí, sí No, 2000 a 10.000 4000 a 17.000 Aquí tengo todos los análisis correspondientes Y la factura Y la factura Por cierto Os la voy a enseñar Porque poca broma 350 euros Estos análisis Los he escaneado Y metidos en el ordenador Porque me va a resultar más sencillo De leer Así que vamos Al PC Bueno chicos Estamos en el ensayo básico Va a haber ciertos datos Datos personales míos Y datos Del laboratorio Que no voy a enseñar Pues por curarme en salud Vale Nada más Quien quiera desconfiar en mí Que desconfíe Pero bueno Yo voy avisando Supongo que aquí Veréis pixelado La firma del químico Y sus datos personales Aquí os quiero enseñar Que sale proteína analizada Analizados en laboratorio Dentro del alcance De acreditación ENAC Pero viene un número Que intuyo Que ese número Se puede asociar al laboratorio Por lo cual también Lo voy a pixelar Vale Pero chicos Vamos a bajar un poquito Y os voy a enseñar La acreditación ENAC Vale Como podéis comprobar Tiene la acreditación ENAC Y vuelvo a tapar ciertos números Por si acaso Vale Bueno Datos de la muestra Código de muestra Tal 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 Fecha de recepción Producto en polvo Muestreo para el cliente Información aportada por el cliente Proteína Aislada Sabor chocolate Aquí te viene Lote Número tal 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 Otros datos La marca Envase precintado Muestra mantenida Temperatura ambiente Hasta su análisis Vale Fecha de inicio Fecha de fin Tipo de ensayo Físico químico Muy bien Como quiero ser Completamente transparente Y lo único que voy a hacer Es no voy a hacer Ningún tipo de juicio De valor al respecto Simplemente os voy a enseñar Lo sucedido Y cada uno de vosotros Que piense lo que quiera Vale Voy a ser completamente Transparente Y después de hacer Los ensayos Me encontré Con esta cosita Como podéis ver Hay asteriscos Salvo aquí Vale Y después Comprobé Que en la letra pequeña Los ensayos y actividades Marcados con un asterisco No están amparados Por la acreditación Enac La verdad es que es algo Que a mí me sorprendió Porque claro El laboratorio Tenía la acreditación Enac Y yo entendía Que todos los ensayos Que se podían hacer Ahí dentro Estaban amparados Por dicha acreditación Pero por lo visto No Entonces El único Que está amparado Por dicha acreditación Es el de proteína Vale Como podéis ver No tiene ningún tipo De asterisco Chicos Sinceridad máxima Logo Gastado 350 euros Si queréis decir Que esto es una mierda Lo que queráis Yo os muestro La realidad Nizas por gravimetría 3,6 Hidratos de carbono 14,5 Y recordemos Que en el etiquetado Marcaba 3,5 Pues ha salido 14,5 Hecho por cálculo Matemático Humedad 2,8 Materia grasa 3,2 Y el producto Aseguraba Tener de grasa 3,8 Vale Estar en todos Unos límites Permitidos Chicos 14,5 Cuando el etiquetado Marcaba 3,5 Valoradlo Vosotros mismos Le llegamos a proteína Que este está amparado Por acreditación Enac Recordad Proteínas Método Hechdal No sé si lo he pronunciado Bien Por titulación Volumétrica Salió 75,9 Chicos El etiquetado Ponía 86 Esto lo hablé Con el químico Y su opinión Fue que se escapa De los márgenes Tolerables En cuanto a flexibilidad En cuanto a flexibilidad En plan de 3,2,4 gramos Por debajo Vale 10 gramos Por debajo No le parecía Tolerable Resumiendo En este ensayo Podemos sacar En claro Que tiene 14 gramos De hidratos Cuando prometía 3 Y 75 gramos De proteína Cuando marcaba 86 Vale Chicos Prestad atención Porque Mucha gente No va a saber Esto Y voy a intentar Explicarme Lo mejor Posible Este ensayo El que se llama Hechdal Digamos que es un ensayo Que funciona Por nitrógeno Total Es un ensayo Que busca Cuánto nitrógeno Total Hay en el producto Y ese Nitrógeno Total Digamos que Lo considera Considera Proteína Y aquí Viene el problema Que hay muchas sustancias O Compuestos Nitrogenados Que desprenden Nitrógeno Estos valores Los elevan Sale Como O lo Cuantifican Como si fuera Proteína Pero chicos No es Proteína Lo que pasa Que si tú haces Solo este ensayo Digamos Que dices Bueno 10 gramos menos De proteína Ni tan mal Pero que es lo que pasa Chicos Que yo he llegado Más allá He hecho O he desglosado El aminograma Del producto Entonces vamos a ver El aminograma Del producto Y vamos a compararlo Con el etiquetado Chicos Estamos ahora En los resultados Donde desglosa El aminograma Del producto ¿Vale? Como podéis comprobar Pues aquí sale Ácido aspartico 3,4 Ácido glutámico Alanina Arginina Acistina Bueno Aquí sigue Lisina Metionina Bueno Tirosina Tatatal Valina Vale Bien Muy bien Vale El químico Me facilitó Me facilitó Un poco Las cuentas Y después Me lo desglosó En esta hoja Que yo después Hice mis cuentas Que ahora Explicaré Todo ¿Vale? Proteína bruta Entre comillas 75,9 Porque son los valores Totales de nitrógeno ¿Vale? Muy bien Como podéis ver chicos Aquí pone etiqueta Y esto es La cantidad De cada aminoácido Que prometía El producto Por cada 100 gramos De proteína Aquí tengo que ser fiel A la verdad Y tengo que matizar Eso Estos son Los valores Por 100 gramos De producto Y esto Según la etiqueta Por cada 100 gramos De proteína Que en este caso Haciendo una regla de tres Serían 115,16 gramos De producto Pero aún así Chicos La diferencia Es abismal Por lo cual Ni con esas Se salva Entonces Ha salido Muchísima Menos cantidad En el ensayo Que lo que marca La etiqueta Aún suponiendo Que estas cantidades Tienen que ser Ligeramente inferiores Porque hacen referencia A 100 gramos De proteína Y no 100 gramos De producto Me he explicado bien ¿No? Es un poco el lío Todo esto Bueno vamos al lío En el ensayo 2.600 miligramos Y prometía 10.200 Voy a redondear ¿Vale? Estos son 2,6 gramos Y lo que prometía Eran 10,2 gramos Vale Bueno He hecho aquí las cuentas Prometía 10,2 Y ha salido 2,6 Faltan 7,6 gramos De este aminoácido Chicos Voy leyendo ¿Vale? Ha salido 4,8 Prometía 17 gramos 17 menos 4,8 Faltan 12 gramos Bueno Voy a ir rápido ¿Vale? Faltan 3 gramos Falta 1 gramo 5,6 1,7 4,6 1,7 4,6 En este mira Directamente salía tan poco Era una cantidad tan baja Que es que mira Directamente puesto que faltaban 3 gramos Falta 1,8 5,6 Aquí lo mismo Salía tan poco Que es que Falta 1,8 Vale Tengo que matizar Que me avisaron Que no iba a salir El triptófano ¿Vale? Este No sé por qué Pero en el ensayo No iba a salir ¿Vale? Entonces De este no tenemos los valores Pero bueno Viendo la secuencia Y que absolutamente Todos Salía menos De lo que marcaba En la etiqueta Pues no sé Tampoco tengo fe En que este estuviera bien Pero no lo sabemos Chicos Vamos aquí A hacer las cosas bien La cosa es que Sumando todos los gramos Que faltan Por aminoácido Nos sale que nos faltan 71 gramos 1,45 He redondeado mucho ¿Vale? Gramo arriba Gramo abajo Ahora chicos Vamos a una parte Muy interesante Por favor Prestad atención Porque yo Una vez Tenía en mis manos Los análisis Me puse en contacto Con un químico Que me echó Una mano Increíble Me ayudó muchísimo Teniendo La cantidad Total De aminoácidos La cantidad Total De cada aminoácido Digamos que cada aminoácido De manera independiente Desprende una cantidad Distinta De nitrógeno Entonces voy a dejar Por aquí Una tabla Que me pasó Él Y me estuvo Ayudando en todo momento Muchas gracias Tío Una tabla Donde te muestra Cuanto nitrógeno Desprende cada aminoácido Entonces teniendo La cantidad De aminoácidos Totales En dicho ensayo Y teniendo La cantidad De nitrógeno Que desprende Cada aminoácido Pues yo Empecé a hacer cuentas Aquí como un loco Y calculé El nitrógeno Total Que se podía Achacar A dichos aminoácidos El nitrógeno Total Y bueno Vamos al lío Que lo explico Mejor así Os cuento rápidamente Cómo son las cuentas 2,6 cantidad De aminoácido Presente Por 10,5 Que es el nitrógeno Que desprende En concreto Este aminoácido Dividido Entre 100 Y el resultado Que sale Es el nitrógeno Que desprende En total Este aminoácido Esta cosa es Que de ácido Aspartico 2,6 gramos Que derivaba En 0,22 gramos De nitrógeno ¿Vale? El ácido glutámico Desprendía 0,4 Vale Bueno Vamos a redondear Chicos Serina 0,2 gramos Estidina 0,04 Bueno Insignificante Bueno Aquí vais viendo Que analice Absolutamente Cuánto nitrógeno Se podía achacar A cada aminoácido Y luego Lo sumé ¿Vale? Salió 3,9 gramos Casi 4 De nitrógeno Que se puede achacar A los aminoácidos Porque los hemos desgrosado Vale El químico Me dijo Que esta cantidad Lo multiplicase Por 6,25 Que él Le llamaba Factor De escala 6,25 Para todas las fuentes De alimentos Cosas de químicos Yo ahí me perdía Pero Confío en su palabra Lo cual nos dio 24,4 gramos De nitrógeno Que se pueda achacar A los aminoácidos Recordad El ensayo De los valores básicos Digamos Que detecta Nitrógeno total Entonces Yo Aquí A lo detective Todo esto que estoy sacando Ahora chicos Son hipótesis Podéis comprobar las cuentas Yo no estoy afirmando nada Simplemente Estoy Sacando mis propias hipótesis ¿Vale? No estoy afirmando nada No me quiero meter En ningún tipo De pantano La cosa es Que tenemos 75,9 gramos De nitrógeno total En el ensayo ¿Vale? Luego Nitrógeno Derivado De los aminoácidos Vamos a redondear 25 gramos El mejor de los casos 30 gramos chicos Que me da igual La diferencia es abismal La cosa es Que de 75 gramos De nitrógeno Solo podemos achacar 25 A los aminoácidos Nos queda 50 gramos De nitrógeno Que ha hecho Que el ensayo Salga con tanto Nitrógeno Achacándose Supuestamente En proteína Pero no lo sabemos Lo único que sabemos Es que estos 50 gramos De nitrógeno No vienen Derivados De los aminoácidos ¿Vale? Porque solo Hemos sacado 25 gramos Y tenemos 75 total Nos queda 50 gramos Que no sabemos De dónde viene No lo podemos demostrar Pero ahí está Aquí he puesto yo 50 gramos Casi 51 De nitrógeno En el ensayo Que proviene De fuentes Que desprenden Nitrógeno Pero que son Fuentes Desconocidas ¿Vale chicos? Vuelvo a remarcar Hipótesis ¿Vale? No estoy afirmando Nada Todo esto Son Hipótesis Que yo Hablando con el Con el químico Pues he ido sacando Compuestos Nitrogenados Bajo sospecha O sea Sustancias Que desprenden Nitrógeno Pero que no es Proteína En tal Pero puede Alterar los valores De nitrógeno En el ensayo Que al final Es lo que le interesa A una marca Que salga Sus valores Muy altos Porque los van A achacar Como proteína Pero no siempre Es proteína Y por eso yo He desglosado El aminograma Para tener Toda la información Pues esos compuestos Nitrogenados Bajo sospecha Tenemos creatina Que es un ácido Orgánico Nitrogenado Taurina Que es un aminoácido Vale No ha salido Porque en el ensayo No buscaba analizar Taurina Por lo cual Es posible Que tuviera Taurina Pero os voy a decir Una cosa chicos Un gramo Porque lo he puesto aquí Asterisco Un gramo De un aminoácido No es lo mismo Que un gramo De proteína Entonces Se sospecha Que se pueden alterar Estos valores Para que dé Nitrogeno más alto Con este aminoácido Porque es barato Pero vuelvo a repetir Que a ti te inflen Con gramos de taurina No te están inflando Con gramos de proteína Vuelvo a repetir Un gramo de un aminoácido No es lo mismo Que un gramo de proteína Las proteínas Están compuestas Por aminoácidos Es como si yo te prometo 20 casas Y te doy 20 habitaciones Las casas Se componen Por habitaciones Entonces no es lo mismo 20 casas Que 20 habitaciones Vale Pues digamos Que los aminoácidos Son las habitaciones Que componen La casa La casa está compuesta Por habitaciones Vale Y otra sustancia Bajo sospechas La urea Vale Nota La urea Se utiliza En suplementos Para el ganado Y también Para cortar Que hace referencia A adulterar La droga Recreativa Vale La urea Es una sustancia Que da unos valores Altísimos De nitrógeno Porque prácticamente Es nitrógeno La urea Es de los desechos Del metabolismo De las proteínas Por lo cual Es una sustancia O un compuesto Nitrogenado Resumiendo chicos En el ensayo Sale que le falta 10 gramos De proteína Vale Luego sale Que tiene muchos Más hidratos De lo que marca Luego Que podemos sacar En claro chicos Que viendo el nitrógeno Desprendido De los aminoácidos Reales Reales Que estaban presentes En el ensayo Pues con ese nitrógeno Total Podemos calcular O asegurar Vale Si no me equivoco Que alrededor De 25 o 30 gramos Del producto Se puede achacar A sustancias Proteicas Que tenga algún tipo De relación Con la proteína Porque los aminoácidos Forman las proteínas Vale Entonces unos 25 o 30 gramos Podemos decir En el mejor de los casos Que sí Que es proteína ¿Qué es lo que pasa? Que De 25 o 30 gramos Que lo podemos Más o menos asegurar Por la cantidad De aminoácidos Que hemos sacado En el ensayo Hasta los 75 gramos De nitrógeno Y queda un vacío Que no puedo asegurar Qué tipo de sustancias son Nitrógeno Sí Derivado de No lo sé Y creo que eso sería ya Todo En el ensayo sale Que faltan muchos aminoácidos Pero muchísimos Como ha podido ver Faltan 10 gramos De proteína Luego hay mucho nitrógeno Que no sabemos De dónde proviene En general considero Que es un ensayo Que no ha salido Como debería salir Entonces yo Pues obviamente No voy a formar parte Del pueblo Cogéis al canario Cogéis al pez de colores Cogéis al perro Al gato Y hacéis multicuentas Que se suscriban Dadme views Más o menos chicos Para amortizarte 150 euros Este vídeo Tiene que tener Como medio millón De visitas Muchas gracias Gracias por el apoyo Estoy fatigado Estoy fatigado Ya se me ha hecho Muy largo este vídeo Chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertencer a Calbotín En el equipo De los malvados Pinchad aquí Chicos De verdad Muchas gracias Por el apoyo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Es el vídeo Más caro del canal Pero de lejos Y nada Un besazo Chao Chau 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 Chau